¡Todo bien! ¡Qué bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Ándale muchachón! ¡Eh, eh, eh! ¡Ponte a trabajar! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me refrescamos! ¡Un día de pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Vis, Elvis! ¡No te molones! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Dónde es Joel Rick? ¿Dónde está? Sí, puedo tomar una pestaña de cualquier lugar. ¡Ah! ¡F***! ¡F*** de mi vida! ¡Holy f***, hermano! ¡Estoy con piel, Kabilka! ¿Dónde estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Latícanos de tus manos! ¡Ah! ¡Es un cabrón! ¡Qué poco fuego! ¡Ve! ¡Hola! ¡Sí, je, je, je! ¡Oye, ya estáulfo! ¡Danos tres tips para refrescarnos en estos tiempos de mucho! ¡Ay, claro que sí! Bueno, el primero es ponerse la sombrita. ¡Sí, je, je! El segundo, pues es que te tomes... ¡Ah! ¡Un vaso de limón con chía! ¡Míralo, muchachón! ¡Vamos a ver! ¡Míralo, muchachón! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ah! ¡F肉! ¡Vamos a ver! ¡X-P ¿Estás muy emocionada? ¿Estás muy emocionada? ¿Qué onda Lore? ¿Cómo estás? Oye, cuéntanos de tu nuevo sencillo Flash. ¿Cómo está? Pues muy contenta, la verdad, de todo el recibimiento, de cómo le ha gustado a la gente tanto el tema, como... ¿Qué te pasa, imbécil? El día de hoy trolearemos al extremo, así que agárrense porque esto es ser bien manchado. ¡Uh! Hola amigos, estamos con la guapísima Gaby Carrillo, que anda en novela. ¿Qué onda? ¿Cómo va la novelita? Bien, estoy muy contenta, pues estamos en Amor de Barrio. ¡Mamá! Oye Luciana, ¿qué hora es? Es la hora de trolear. ¡Vámonos! Estoy con el potro de Acashore, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de verte. Ya después de la gotita. ¡Oye, hijo de su puta madre, pincherazo! Estamos con... Italia Loire. Y sus bandidas. Yeah, ¿cómo les están viendo? Platíqueme. Hermosa, espectáculo. Oye, ¿quién está...? ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Quinton echóa, me dogs! ¡No me am inhalé, no me che! ¡Feliza yo! ¡ектrita para mí es Strike! ¡ ensuring que los caminosérie es por ejemplo, Betariño! Ja 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 ja! ¡Vamos a trabajar! ¡Ja ja ja! ¡El Racachongo! ¡Jajaja! Hola Pastor el Pacachongo! Oye hermano, ¿me regalas una Selfie? Claro, claro hombre Yo a ti te conozco de algo, ¿no? Este sí Soy el del Daqu web are który! Jajaja ¡Vámonos! El día de hoy trilaremos a exciting ¡Invito al especial Grand Danger! Procurre bien rápido ¿Si tiene flash? Esta puta Estamos aquí con la comediante más sexy y más bonita de México Ella es Ale Rivera la Jarocha Cuéntanos un poquito ¡Andale muchachos! ¡Papá! ¡Buenos días hermanos! ¡Anda chamacún! ¡Ah! ¡No va, no va, no va, no va! ¡No! ¡No! ¡Hola les cachondo! ¡Eh! ¡No te vayas por favor oficial! ¡Eh! ¡Oficial! ¡Un silba! ¡No! ¡Un silba! ¡No! ¡Úng! ¡No! ¡Uh! ¡Gracias! 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 Aquí, grabé mi some seaweed ¡Priscilla! ¡Oh, my God! ¡Es en tu menudo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Jerje! ¡Jerje! ¡Feliz cumpleaños! El regreso de los hombres bolsa La bolsa La bolsa Yo doy la bolsa La bolsa Es la hora de pintar Tonto Tonto Tengo que tener pelos Feliz cumpleaños papá Ay miren este culero Ay miren muchachón Que cabrón Dormilón No mames No te jodidas 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 Ya todo bien arreglado Ya me pedo Tu también tranquilo wey Ya no voy a pasar Y bueno vamos a echar un saludo Ya están aquí wey Aprovechando wey Salud Ah buena pasta Adiós tonto Yo con el micrófono No 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 Feliz cumpleaños Ya te jodidas 네 Não me Robito Loading Co-lo Mickey Ya señora ¡Gracias! ¡Gracias!